¡Hola! Es un gusto saludar a toda la comunidad escolar de nuestro colegio. Soy Jonathan Durán, coordinador del Plan Integral de Seguridad Escolar y técnico en la Enfermería de nuestro colegio. En la cápsula de esta semana veremos conceptos y procedimientos básicos como qué es un accidente, cómo se actúa y cómo posicionar a un accidentado mientras se espera la ayuda. Dicho lo anterior, ¡vamos a la cápsula! Muy bien, entonces como primera parte debemos saber ¿Qué es un accidente? El concepto hace referencia a algo que sucede o surge de manera inesperada teniendo como consecuencia un daño, ya sea para las personas o más bien para las cosas materiales. Dicho lo anterior, debemos saber que hasta que no llegue la ayuda necesaria o solicitada, hay que posicionar al paciente en posición cómoda y segura, o también conocida como posición lateral de seguridad. ¡Ojo! Siempre y cuando esta persona no requiera de reanimación cardiocirculatoria. Esto para que el estado del accidentado o accidentada no se deteriore mientras espera la ayuda necesaria, evitando los movimientos bruscos y respetando siempre la línea recta de la cabeza, el cuello y el tronco. Entonces, ¿cómo actuamos? Cuando un accidentado está inconsciente o más bien semi inconsciente, esto es señal de que ha recibido alguna contusión en la cabeza, lo cual representa un riesgo de vómito en cualquier momento, por lo que la mejor posición es la señalada anteriormente, la posición lateral de seguridad. En ella, la persona herida es colocada de lado horizontalmente porque de esta manera se impide la caída de la lengua hacia atrás, generando la obstrucción de las vías respiratorias. ¡Ojo! Esto es súper importante. Si una mujer con embarazo avanzado resulta accidentada, debe ser posicionada en esta posición y sobre el lado izquierdo, ya que de esta forma el peso del útero no comprime la vena cava inferior y la sangre circula con mayor fluidez. La hipotermia es un riesgo para todo herido que está tumbado en el suelo durante algún tiempo. Para prevenirla es importante abrigar al accidentado o a la víctima y para esto puede utilizar alguna manta o prenda de vestir. La vigilancia del herido no debe cesar nunca hasta que llegue el servicio de urgencia, ya sea SAMU o ambulancia. Los cambios en sus signos vitales, como el pulso, la respiración y la temperatura, pueden obligar a iniciar maniobras de reanimación. Se debe aflojar sin demora las prendas de la víctima, especialmente las del cuello, las del pecho y las de la cintura. Jamás se dará de beber o más bien de comer a una persona inconsciente o semi-inconsciente. Menos bebidas alcohólicas para reanimar a los heridos. Si la víctima está consciente y tiene sed, basta solo con humedecer sus labios con agua. Para ganar tiempo se debe recabar la mayor información posible acerca de las causas del accidente, ya que puede ser útil para el equipo de emergencias. Y para esto se debe buscar algún tipo de tarjeta, agendas, pulseras o más bien medallas que puedan advertir la existencia de posibles enfermedades o reacciones alérgicas. Que se debe tener en cuenta ante cualquier tipo de tratamiento en el centro de salud. Dicho lo anterior, pasamos al procedimiento o paso a paso para colocar o posicionar a un accidentado en posición lateral de seguridad. Vamos. La posición lateral de seguridad se aplica sobre víctimas inconscientes, no traumáticas y que respiran con normalidad. El objetivo de la maniobra es evitar la aspiración de vómitos en las vías respiratorias y la obstrucción de la misma por la lengua. Arrodíllate junto a la víctima. Si tiene gafas, quitaselas y vacía los bolsillos de los objetos más voluminosos. Asegúrate que la víctima tenga las piernas rectas. Pon el brazo más cercano a ti en ángulo recto con el cuerpo, doblado por el codo y con la palma hacia arriba. Cruza el brazo más alejado de ti sobre el pecho de la víctima, con el dorso de la mano contra la mejilla más cercana. Agarra la rodilla de la pierna más alejada y levántala para que la planta del pie se apoye por completo en el suelo. Tira a la vez de la rodilla la pierna más alejada y del codo del brazo doblado y gira a la víctima sobre un costado, hacia ti. Coloca la pierna doblada de forma que la cadera y la rodilla formen ángulos rectos. Inclina la cabeza de la víctima hacia atrás y eleva el mentón para mantener abiertas las vías aéreas. Bueno y antes de despedirnos, les mando un gran abrazo, un gran saludo a toda nuestra comunidad educativa. Los dejo invitados a dos cositas. A mi taller de primeros auxilios, los cuales se imparten semana por medio de los días lunes a las 17 horas. Y por otro lado, los dejo invitados para la próxima cápsula de prevención y primeros auxilios en el hogar. Que estén muy bien. Un abrazo. Gracias.